Los trabajos prácticos se van a realizar los días miércoles de 8 a 10 y media de la mañana. Todavía no tengo el aula designado o anfiteatro, más que nada tiene que ser. Apenas el secretario técnico me lo pueda dar, yo les voy a informar en qué aula. Bueno, para regularizar la materia, ustedes tienen que rendir dos parciales, con sus respectivos recuperatorios cada uno de ellos. Y el cronograma, ya tienen fecha de parciales. Les voy a pedir que se unan a la plataforma Moodle, que es la contraseña para unirse, se la escriba ahora en el chat. Así no tienen este problema. De todas formas, es mejoramiento 2022. ¿Por qué les voy a pedir que se unan a la plataforma? Porque ahí yo les voy a subir todo el material de estudio. Van a tener los power, algunos apuntes de la cátedra, y también va a estar el programa de la materia, y el cronograma donde están las fechas de los parciales. Van a tener, antes de las clases teóricas, las virtuales, que son los días martes, van a tener un coloquio. El coloquio va a ser con respecto a los trabajos prácticos. Igual tienen que ver teoría, porque se relaciona todo la teoría con los trabajos prácticos. Los mismos van a ser, como les decía, a través de la plataforma Moodle, y lo vamos a hacer los primeros 15 minutos de la clase, cuando empieza la clase teórica. Va a estar habilitado, no es largo el coloquio, son cinco preguntas. Algunas veces van a ser múltiples de choi, así que, o verdadero o falso, y lo van a tener que hacer en cinco o seis minutos, no son muchas las preguntas. Bueno, para ello van a tener que tener habilitada la cámara, ¿sí? Para hacer el coloquio. Después, ¿qué más? También pueden unirse al grupo de Facebook, que es Mejoramiento Genético Vegetal, UNSA. Allí también tienen, bueno, material que es de años anteriores, que les puede servir. Profe, me da una consulta. No me quedó clara. ¿Coloquios, entonces, antes de cada teoría, o antes de cada trabajo práctico? Antes de cada teoría, ¿sí? Porque lo vamos a hacer en forma virtual, con la plataforma Moodle. Entonces va a ser todos los martes. El próximo martes lo van a tener. Yo les voy a avisar los días que... ¿Sólo los martes tenemos teorías? ¿Cómo? ¿Sólo los martes tenemos teorías? Sí. Bueno, gracias, profesor. Es una vez a la semana la teoría y una sola vez a la semana también los prácticos. En este momento la cátedra está a cargo de una sola docente, que, bueno, que soy yo. No hay la profesora que daba las clases teóricas antes de la pandemia. Justo se jubiló y hasta el momento, bueno, ya seguramente van a llamar, pero por ahí me va a estar ayudando en los trabajos prácticos. La van a ver a la profesora Emilce, que ella es JTP, de la sede METAN, y por ahí me va a ayudar a colaborar con los trabajos prácticos. Pero, bueno, ella es como extensión de funciones, colabora a Donore, no integra, digamos, dentro de la cátedra. Así que, por favor, les voy a pedir que tengan paciencia, son muchos alumnos, soy única docente. Por ahí, para corregir los parciales, para corregir los coloquios, quizás haya algunas demoras. Hay, este, no, la primera, Mariano, Mariano Burgos escribió bien, mejoramiento, 20, 22, todos, sin mayúsculas. Buenos días, profe, una consulta. Buenos días. Los coloquios son de carácter eliminatorio, o simplemente para evaluar la situación en la que nos encontramos ante los parciales? A ver, los trabajos prácticos son con asistencia. ¿Sí? El 80% tiene que tener el 80% de las asistencias. Entonces, coloquio desaprobado es una, es ausente. Un práctico desaprobado, ¿no? Un práctico desaprobado, exactamente. Entonces, sí o sí es obligatorio que vengan a los trabajos prácticos y que respondan los coloquios. ¿Sí? Y de forma correcta. ¿Cómo? Y de forma correcta, digo. Claro, que aprueben los... Los coloquios. Coloquio aprobado. Los coloquios. El tratamiento genético vegetal. Y el trabajo práctico correspondería a recursos fitogenéticos. Que en teoría se los tendría que dar mañana. Pero toda esta semana, la resolución, bueno, digo que de la facultad quedemos en forma virtual por el tema del aula. Porque hasta el momento, si yo no tengo, si yo tendría ahora, ¿qué aula nos toca? Yo mañana les digo, chicos, vamos, este es el aula y vamos para dar. Entonces, mañana no van a tener el trabajo práctico. Pero sí yo les voy a subir el power y les voy a subir un apunte de recursos fitogenéticos. No van a tener problemas con este primer trabajo práctico. Porque más que nada es teórico. ¿Sí? Que es una parte de qué son los recursos fitogenéticos. Los bancos de germoplasma. Los métodos de conservación. Por ahí también se habla un poco de lo que es el origen de las especies. Los centros de origen. Y, o sea, es más que nada teóricos que yo les voy a dar, o sea, van a tener, para poder estudiar, entonces el power que se los voy a subir a la plataforma Moodle, van a tener un apunte teórico y van a tener una guía para que puedan responder algunas preguntas. Y guiarse para poder estudiar este tema. Pero ya la semana que viene, sí o sí, vamos, ya empezamos con los trabajos prácticos presenciales. Ahí sí necesitamos que estén presentes los que van a realmente cursar la materia. No sé si tienen alguna otra duda o yo me olvidé de decirles algo. Bueno, si durante el que les esté desarrollando la clase me acuerdo de algo, se los informo. Bueno, pero si ustedes tienen dudas también pueden preguntarme. ¿Rofé, una pregunta? Sí. ¿El próximo martes habría coloquio o no? No, el próximo martes no les voy a dar, no les voy a hacer coloquio. Ah, bien, gracias. Era porque rendimos algunos. No, 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 no les voy a dar, no les voy a dar coloquio. Ya este, yo les voy a decir, este día tenemos coloquio en la semana antes, ¿sí? Después del trabajo práctico les voy a decir, el próximo martes tienen coloquio. O también se los, para recordarles, les voy a subir al Facebook o a la plataforma, les voy a publicar para que estén al tanto, sobre todo a algunos que haya faltado y no esté informado. Profe, los PowerPoint y los complementos teóricos, ¿podrían ser previos a la clase de manera de tener una introducción en nuestras casas, por ejemplo? Sí. O poder escribir sobre los PowerPoint impresos, en todo caso. Sí, sí. Como es la primera clase y estamos organizándonos, así viendo, sacando así cosas. ¿Te entiendo? Gracias. Y ya está. Gracias. 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 Bueno, se me cortó. Sé qué pasa hoy. Voy a tratar de compartir, voy a compartir, así comenzamos con la clase. Me avisan cuando lo tengan en pantalla, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver Gracias. 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 A Tuesday. Standardización. a vida. Y sobre todo, que tenga, que sea también importante que, en lugar de ser destinado esta nueva variedad, se adapte bien y pueda demostrar su máximo potencial. Otra definición dice que el mejoramiento genético vegetal es esencialmente una elección hecha por el hombre de las mejores plantas escogidas dentro de una población en la cual exista variabilidad bajo la selección. O sea, lo que va a hacer el hombre es seleccionar en una población donde haya variabilidad genética y él va a seleccionar los mejores individuos, las mejores plantas para constituir al final del método la nueva variedad. Una de las premisas muy importantes o requisitos del mejoramiento genético vegetal es que exista variabilidad genética en esa población donde se va a seleccionar. Si no hay variabilidad genética, no se puede realizar selección porque si tenemos una población que es homogénea, no vamos a poder seleccionar nada. Entonces, sí o sí, la premisa importante del mejoramiento genético vegetal es contar con variabilidad. Como les decía, para hacer mejoramiento genético vegetal, el mejorador debe integrar diferentes disciplinas. Una es la genética, la fisiología vegetal. Recuerden que para cursar mejoramiento vegetal, ¿qué les pide como tener regularizado? Genética y fisiología, sobre todo, porque son más que nada genéticas, porque tienen que tener una base de lo que ustedes vieron en genética para poder cursar mejoramiento. También es importante el diseño experimental y la estadística, cuando veamos el tema que sigue, que es caracteres cuantitativos, herencia de los caracteres cuantitativos, tienen que saber algunos conceptos de lo que es la estadística y el diseño experimental para poder comprender el tema. También es importante la agronomía, o sea, el manejo del cultivo, si uno quiere hacer mejora en un determinado cultivo, tiene que conocer la fecha de siembra, el ciclo, los requerimientos edafos que pueda tener ese cultivo. La botánica, si es muy importante, también la fitopatología, la entomología, si, porque muchas veces lo que se busca es obtener cultivares que sean resistentes a determinadas enfermedades o plagas. Entonces lo que va a emplear el mejoramiento genético vegetal, una serie de recursos genéticos vegetales para el desarrollo de variedades con ciertas características, que por un lado, que por un lado, vayan en beneficio de la producción agrícola y el bienestar de las personas. Acá tienen el concepto de gene pool, va, tiene, acá dice, emplea recursos vegetales, gene pool. Bueno, el gene pool lo van a ver en recursos fitogenéticos, en el power de recursos fitogenéticos, que más que nada hace referencia a toda la variabilidad. Entonces, y que puede cruzarse durante la reproducción sexual, ¿sí? Y ahí van a ver diferentes genes pool, primario, secundario, terciario, según el porcentaje de fertilidad que deje cada cruzamiento. Entonces, el mejorador o fitomejorador es un científico que utiliza un sistema organizado de manipulación genética para modificar una especie vegetal con el objetivo de hacerla más útil con un fin determinado, ¿sí? Entonces, después de haber seleccionado el mejorador en esa población, lo que él va a obtener va a ser una variedad o cultivar. Esta variedad o cultivar se puede definir como un grupo homogéneo de individuos dentro de una especie, el cual va a tener una determinada constitución genética, y a su vez se va a reproducir y va a mantener la constancia, o sea, va a mantener a través de las sucesivas reproducciones sus características, que fueron mejoradas. ¿Cuál es la función del mejorador? Una de las funciones del mejorador es que sea un buen observador, ¿sí? El mejorador, como les dije, va a ser encargado de seleccionar en una determinada población, entonces tiene que tener la capacidad de poder identificar en esa población los mejores fenotipos y descartar aquellos individuos que no sean buenos o que no cumplan con el objetivo propuesto por el mejorador. También va a ser un generador, porque es el que va a obtener nuevos individuos, nuevas variedades, a partir de la selección o la combinación de genes favorables. Y también es un administrador de recursos, ya que administra el tiempo, el personal y el dinero. Acá tenemos una historia de lo que fue pasando, digamos, las diferentes etapas de la mejora genética vegetal. Primero, digamos, empezó con el inicio de la agricultura, ¿sí? Los primeros agricultores, ya desde el inicio, bueno, ellos hacían selección de las mejores plantas. Sin saber que ellos estaban haciendo mejoramiento, pero ellos ya seleccionaban, siempre en lo que cultivaban, ellos seleccionaban aquellas mejores plantas y las volvían a sembrar al año siguiente. Y así van mejorando cada vez más a través de los años siguientes y obtenían, digamos, nuevas variedades de esa población que ellos partían. Un ejemplo de ello es el trigo, ¿sí? Como fue, esto es el origen de la agricultura o inicio de la agricultura, también tiene que ver algo con la domesticación de los cultivos, ¿sí? El hombre fue domesticando, pasando las especies silvestres a especies cultivadas. Todo con el fin de poder obtener una mayor producción y poder alimentarse, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos de ello es el trigo, ¿sí? Como ven acá en la figura A, tienen un trigo totalmente distinto a lo que es la figura B. Los primeros trigos tenían esta morfología donde tenía mucha decencia de los granos. Entonces, el agricultor cosechaba muy pocas semillas porque la mayoría a madurez se caía al suelo. Entonces, lo que fue haciendo el agricultor fue tratando de mejorar esta característica y año tras año fue eligiendo aquellas plantas que perdían a cosecha menor cantidad de granos hasta lograr fijar ese gen que, si no mal recuerdo, es el gen Q para la decencia del grano, ¿sí? Y llegó a obtener lo que tenemos el trigo en la figura B. Otro ejemplo muy importante también es lo que pasó con el maíz. Tenemos acá el maíz teosinte, que es el ancestro silvestre del maíz moderno, ¿sí? Hubo una gran selección por parte de los primeros agricultores y obtuvieron el cultivo de maíz que hoy actualmente ustedes lo conocen. Una segunda etapa del mejoramiento genético vegetal es cuando se descubrieron las leyes del Mendel, ¿sí? Lo que vieron en genética, ¿sí? Es la herencia de cómo es la herencia de los caracteres. ¿Qué hizo Mendel acá? Este Mendel ya empezó con los cruzamientos. Ahí ya empieza a realizar cruzas dirigidas. Por ejemplo, ¿qué cruzó él? Un padre que tenía una vaina color verde y un padre que tenía vaina color amarillo, ¿sí? Entonces cruzó y obtenía la F1, que es verde porque era dominante el color verde. Y en la F2, que ya hay una población segregante, obtienen tanto vainas de color verde como de color amarillo. Si el objetivo fuera, por ejemplo, que nosotros queremos fijar el color amarillo, o sea, obtener una variedad que tenga una vaina color amarillo, vamos a ir seleccionando todas aquellas plantas que posean o que tengan el color de vaina amarillo hasta llegar a obtener esa variedad, ese carácter ya fijado para el color amarillo de la vaina. Bueno, acá ya se empezó con los cruzamientos. Sí, hasta antes de Mendel solo era selección por parte de los agricultores. Entonces acá ya hay cruzamientos. Y una tercera etapa de la mejora vegetal sería cuando se basa en la información genética, se descubre el código genético. Y ahí ya posteriormente vienen las técnicas especiales, como por ejemplo, el uso de los marcadores moleculares en la selección. También aparecen ya posteriormente los organismos genéticamente modificados, los transgénicos. Y por ejemplo, acá dice en el 2020, pero ya vienen también estudiando hace bastantes años hasta la edición genómica, que ya vamos a ir viendo de qué se trata. Pero esto sería entonces más o menos un pantallazo de la historia del mejoramiento genético vegetal. ¿Por qué es importante el mejoramiento genético vegetal? Porque muchas gracias a la mejora genética del cultivo, se logró el incremento del rendimiento de muchos cultivos. Generalmente se dice que el 50% del aumento del rendimiento se debe a la mejora genética vegetal. Y el otro 50% al manejo del cultivo. Acá tenemos en esta diapositiva algunos ejemplos de la máxima productividad obtenida en condiciones experimentales de algunos cultivos. Por ejemplo, en el arroz se logró obtener 14.400 kilogramos por hectáreas. En papa, 94.100 kilogramos por hectáreas. En maíz, 23.900 kilogramos por hectáreas. Y esos son ejemplos de productividad o de rendimiento en condiciones experimentales. Existen diferentes factores que determinan la productividad agrícola, están en términos de cantidad y calidad, como les decía. O sea, el rendimiento o la producción no tan solo va a depender del mejoramiento genético vegetal, sino también va a depender de otros factores como es el manejo del cultivo. Y dentro de, por eso acá lo agrupamos en dos, lo clasificamos en dos grupos, en factores externos y factores internos. ¿Qué son los factores externos? Pueden ser factores abióticos y los factores bióticos. Dentro de lo que son los factores abióticos, vamos a tener, por ejemplo, la disponibilidad de agua, de nutrientes, de luz, de temperatura. Y dentro de lo que es el factor, los factores externos bióticos, vamos a, tiene que ver con los microorganismos simbióticos, o los insectos polinizadores, los virus, o diversos patógenos que existen. Y dentro de lo que son los factores internos, tenemos los genéticos y los epigenéticos. Entonces, dentro de los factores genéticos, va a incluir, por ejemplo, los genes, los alelos, la heterosis, la poliploidía, la epistasis. Y dentro de lo que son los epigenéticos, dice que existen factores, bueno, que no dependen de la secuencia de ADN, ¿sí? Pero que sí se heredan y también influyen y se expresan en la manifestación del genotipo. Entonces, para poder obtener cultivares que den buenas respuestas a esos factores económicos, sociales, lo que tenemos que hacer es optimizar ambos factores, tanto los externos como los internos. ¿Y quiénes son los encargados de optimizar o trabajar sobre estos factores? En el caso de los factores externos, son los agrónomos y los agricultores. Y en el caso de los factores internos, van a ser los mejoradores y científicos. Acá tenemos un ejemplo de ese desempeño de una variedad depende del potencial genético y del ambiente, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en el 1 tenemos una variedad antigua, ¿sí? Donde con manejo vamos a obtener, con un buen manejo de ese cultivo, sin hacer mejoramiento, podemos llegar a obtener un rendimiento acá en el 2. Pero si ya interviene el rendimiento, perdón, si ya interviene el mejoramiento genético vegetal, podemos aumentar ese rendimiento, ese potencial de esa variedad a 3. Pero si ya combinamos mejora con manejo, podemos llegar a aumentar el rendimiento a 4. Y entonces dice, el manejo agronómico se considera parte del ambiente, ¿sí? No tan solo el ambiente o los factores, perdón, no tan solo el ambiente va a ser riego, fertilización, sino también tiene que ver con el manejo del cultivo. Y bueno, como dice, el manejo del genético es responsable de aproximadamente el 50% de los aumentos del rendimiento. Un ejemplo de ello es lo que pasó en la Revolución Verde, con Norman Borlau, quien obtuvo el premio Nobel, y él obtuvo un aumento muy importante en el rendimiento del trigo, gracias a obtener, a mejorar el trigo, tanto integrando esos dos factores. Tanto el ambiente como el mejoramiento genético. Él obtuvo, trató de reducir, por ejemplo, la altura de planta, ¿sí? Él seleccionó y obtuvo trigo con menor altura, ¿sí? Logró fijar ese carácter, y a su vez, con la introducción de, la utilización de fertilizantes sintéticos, aumentó la producción. Entonces, por eso se le da el premio Nobel a él. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es también la domesticación, ¿sí? Que dijimos que empezó con el inicio de las agriculturas, donde los primeros agricultores fueron los que se encargaron de realizar este proceso de domesticación, ¿sí? Que la domesticación es un proceso de pasar una especie silvestre a una cultivada. El resultado, como dice acá, fueron grandes cambios morfológicos, si lo comparamos tanto al progenitore silvestre, como a las variedades posteriormente obtenidas, ¿sí? Acá hay un ejemplo nuevamente del maíz, donde tenemos el ancestro silvestre, que como les dije es el teosinte, y los maíces domesticados o descultivados. Lo mismo para el tomate, en cuanto al tamaño de fruto, ¿sí? Acá tenemos el más chiquito que se ve acá, que vendría a ser el ancestro silvestre, y el otro es el cultivado. Otro ejemplo es para el banano, donde tenemos el ancestro silvestre, con una gran cantidad de semillas, y luego las cultivadas o ya domesticadas, sin semillas. Y así van a encontrar ejemplos para varios cultivados. Entonces, esta domesticación se inició hace ya más de 10.000 años, ¿sí? Donde el hombre, cuando empezó a cultivar en sus parcelas o en su población de cultivo, contaba con una gran heterogeneidad, o sea, contaba con variabilidad. Entonces, él fue, en esas poblaciones, fue seleccionando, por diferentes caracteres, y fue separando a las plantas. Y así se inicia la agricultura y se siembra, se va sembrando poblaciones heterogéneas por separado. Y bueno, y luego empieza a lo que es la mejora genética vegetal de los cultivos, y se llega a la creación de variedades donde son totalmente diferentes a las variedades de un inicio. Por ejemplo, si comparamos acá esta última, vamos a ver que hay una homogeneidad de cultivar, todas las plantas van a ser genéticamente iguales, es un cultivo homogéneo, totalmente diferente a las poblaciones que eran en un principio. Por ahí algunas de las consecuencias que puede haber en este tipo de cultivos, cultivos que si bien este cultivo va a rendir más que los cultivos de un inicio, pero son tan homogéneos que cuando ante la aparición de una nueva enfermedad, de una nueva plaga, se vuelven susceptibles. En cambio, los cultivos de un principio, tenían mayor variabilidad genética y por ahí resistían más al ataque de plagas o al ataque de algún patógeno. Bueno, este es nuevamente un ejemplo de la domesticación del maíz, desde el teosinte, pasamos a lo que es el maíz primitivo hasta los maíces modernos. Ahí van a ver cómo es la mazorca, y también acá arriba tienen otra fotito donde tiene la estructura, la arquitectura de la planta, este es el teosinte y este es el maíz moderno. Los grandes cambios morfológicos que fue produciendo gracias a la domesticación y posteriormente al mejoramiento genético vegetal. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bueno. Ahí está. Y acá también tienen otros ejemplos, nuevamente el maíz, después acá el segundo, es como era la especie silvestre de zanahoria, y las zanahorias posteriormente domesticadas, un ejemplo de la lechuga y del tomate, que también lo vimos en las diapositivas anteriores. Dice, ¿cómo se llegó a cultivar plantas y a criar animales? ¿Cómo fue ese proceso de domesticación? Bueno, existen dos formas de domesticación que realizó el hombre en un principio. Fue una domesticación directa y una domesticación indirecta. Esta domesticación directa también se llama selección automática, que es un proceso de selección inconsciente no planificado, o sea que no estaba, que no era, el hombre no es que estaba diciendo, bueno, yo voy a mejorar para tamaño de grano, o voy a mejorar para altura de planta. Sino más que nada era una rutina que el hombre, por la necesidad de alimentarse, tenía que en su parcela seleccionar o elegir aquellas plantas que eran más beneficiosas o le beneficiaban más a él. Un ejemplo de ello es como él fue seleccionando para fecha de maduración. Dijimos que en un principio tenía una gran variabilidad en sus poblaciones. Entonces en esa población había plantas que tenían diferentes fechas de maduración. Entonces lo que hizo el hombre es siempre cosechar, cosechaba la mayor cantidad de aquellas plantas que maduraban en una misma fecha de siembra. Y así lo hacía año tras año. Volvía a sembrar esa población selecta que había madurado en el mismo tiempo, y al año siguiente lo volvía a sembrar. Entonces volvía a seleccionar todas aquellas plantas que maduraban al mismo tiempo. Y así las iba haciendo año tras año, hasta llegar con una población homogénea para fecha de siembra, donde todas las plantas maduraban en una misma época y ya era, este nuevo cultivo era totalmente diferente al que él tenía en un principio. Otro ejemplo de ello, de la selección automática o de domesticación directa, es para tamaño de grano. Entonces es lo mismo, él tenía una gran variabilidad en cuanto a los tamaños de grano, y luego él iba separando las plantas que tenían el mismo tamaño y las iba sembrando. Y así hacia el final llega con plantas que poseen el mismo tamaño de grano. En cuanto a la selección indirecta, acá el hombre, no es que iba, decía, bueno, yo quiero seleccionar, de esta población quiero obtener otro cultivo. No, esto es indirecto porque el hombre, o sea, no estaba planificado por el hombre. Hay un ejemplo de ello, en los cultivos primarios y secundarios, el ejemplo es de trigo y centeno, el hombre en un principio, como dijimos, tenía su población, su variedad, con una gran variabilidad genética, entonces acá lo que él pensaba que todos los años sembraba, o sea que su cultivo era totalmente de trigo. Pero no, ese cultivo estaba mezclado con algunas semillas de centeno. Como el hombre en un principio era nómade, se iba trasladando de un lugar hacia otro y llevaba su semilla consigo para sembrar en esos lugares donde él se asentaba, las condiciones ambientales iban cambiando, y a su vez, como el centeno y el trigo también tienen requerimientos edafoclimáticos diferentes, a medida que él iba ascendiendo por las montañas, iba cosechando más cantidad de centeno y menos semillas de trigo. Hacia el final, cuando él llegaba arriba, en lugares más altos, donde es más frío, el clima es totalmente distinto en la parte baja de las montañas, se quedaba con el centeno. Por eso se dice el cultivo primario es el trigo y cultivo secundario es el centeno. Y así hay ejemplos de varios cultivos donde fueron apareciendo sin que el hombre diga, bueno, he domesticado el centeno. Otro ejemplo es la de especies protegidas, que son aquellas especies que acompañan al hombre sin que éste haga ningún esfuerzo para domesticarla. Por ejemplo, tenemos acá una tierra sin cultivo, sin el cultivo que es la especie protegida. Cuando el hombre desmontaba esos lugares para sentarse, o también practicaba la rosa, lo que hacía era favorecer el crecimiento de algunas especies. Un ejemplo de ello es de las palmas datileras. Entonces, al cabo del tiempo, ya tenía establecida esta especie protegida. En esta diapositiva tenemos algunos principales cambios de los caracteres en planta, que ya los vinimos viendo en las diapositivas anteriores. Dijimos la no dispersión de la semilla, en el caso del trigo, la modificación de glumas y espinas también, reducción del espesor de la cubierta, mayor tamaño de los órganos utilizados, como en el caso del tomate, mayor tamaño del fruto. Son algunos cambios que se lograron gracias a la domesticación de los cultivos. En un principio les dije que es muy importante que para hacer mejoramiento genético vegetal, la diversidad, o sea, la variabilidad que puede existir en una determinada población. Porque si no contamos con variabilidad, no vamos a poder aplicar ningún método de mejora. Por eso dice acá, la diversidad es la base para hacer mejoramiento genético vegetal. ¿Cómo podemos, nosotros podemos generar o las fuentes de variabilidad? Pueden ser una, contar directamente con poblaciones donde haya ya variabilidad genética. Por ejemplo, si nosotros tenemos este tipo de poblaciones, por ejemplo acá en maíz, en tomate, nosotros podemos seleccionar porque ya contamos con una variabilidad existente en esa población. Entonces los primeros cultivos se obtuvieron gracias a la selección artificial, gracias a contar con poblaciones donde había variabilidad genética. Por ejemplo, un ejemplo que ven acá es de la Brasica. Se pudo obtener, gracias a la selección artificial, diferentes cultivares. Por ejemplo, cuando se seleccionó para yema pical, se obtuvo lo que es el repollo. Cuando se seleccionó para las yemas laterales, se obtuvo el col de Bruselas. Para la selección, para el tallo principal, se obtuvo el col y rábano. Cuando se seleccionó para las hojas, se obtuvo la versa. Cuando se seleccionó para tallos y flores, se obtuvo el brécol. Y cuando se seleccionó por racimos florales, se obtuvo el col y fró. Entonces son todas las diferentes variedades que nosotros podemos obtener de una población, gracias a la selección de diferentes caracteres, y llegar a obtener nuevos cultivares. Cuando nosotros no contamos con poblaciones donde haya variabilidad genética, podemos recurrir a realizar cruzamientos o hibridaciones artificiales. Porque muchas veces nosotros queremos hacer mejoras, pero no contamos con variabilidad genética. Entonces tenemos que crear esa variabilidad genética, poder crear poblaciones donde haya variabilidad y recién poder seleccionar. Entonces para ello lo que hacemos son diferentes cruzamientos. Si nosotros seleccionamos como mejoradores determinados progenitores, porque poseen determinadas características buenas, y cruzamos. Por ejemplo, acá están cruzando dos líneas, y se obtiene la F1. Como ambas son líneas puras, se obtiene la F1, que no va a tener variabilidad genética, sino que se tiene que autofecundar esta F1, y recién obtener la población F2, donde va a tener variabilidad genética, y vamos a poder seleccionar. Todo esto de acá, tanto la selección que se realiza sobre poblaciones donde hay variabilidad genética, son los que se llaman métodos convencionales, o métodos clásicos, también lo van a escuchar. Al igual que los cruzamientos, también son métodos convencionales, o métodos clásicos. Sí, acá tenemos un mejoramiento por cruzamiento, más selección. Porque aparte de cruzar, no es que nosotros vamos a cruzar, y ya obtenemos el cultivar, al menos que estamos obteniendo un híbrido. Pero no es el caso, entonces nosotros tenemos que cruzar, y acá en la F2, recién seleccionar, identificar, a partir de F2 en adelante, aquellos individuos, que nosotros queremos que tengan todas las características, y poder obtener nuevas variedades. Este es un ejemplo, en frutilla, cómo se obtuvo la frutilla que hoy se comercializa. Dice, se cruzó Fragaria chiloensis, que se encuentra en Chile, se la cruzó por el buen tamaño que tiene, por Fragaria virginata, que se encuentra en Estados Unidos. Y tienen buen sabor. Entonces, al cruzar ambas especies, se obtuvo las frutillas, con buen tamaño y sabor. Y acá es muy importante, porque dice, si el hombre no existiese, este cruce jamás hubiese ocurrido en la naturaleza. Es verdad. Porque esta especie, se encuentra en Chile, y la otra se encuentra en Estados Unidos. Entonces, gracias al hombre, de querer mejorar, y obtener nuevas variedades, se pudo realizar este cruzamiento, para obtener una frutilla, que tenga un buen sabor, y también, además, que tenga un buen tamaño de fruta. Otro ejemplo, también es, del origen del trigo, que también es, pero este es cruzamientos naturales, entre distintas especies emparentadas. Por ejemplo, el trigo que hoy, se consume, es un hexafloide, pero proviene del cruzamiento, ¿de qué? De cereales silvestres, que eran diploides, por un tetraploide. Y así, este, se obtuvo, el trigo que, que hoy, este, se consume. Otro ejemplo, también muy importante, que es gracias a la, a las hibridaciones, y a los cruzamientos artificiales, es la obtención de híbridos en maíz. O híbridos, también puede ser en girasol, en tomate, en todos, otros cultivos, ¿sí? Que para, para obtener los híbridos, entonces también se tiene que cruzar, realizar cruzamientos, elegir progenitores, y cruzarlos, y obtener la F1, que es el híbrido que se comercializa, ¿sí? Por ejemplo acá, tiene la línea A, por la línea B, ¿sí? Se cruza ambas líneas, donde es muy importante acá, igual lo vamos a ver, en el próximo práctico, cómo se realizan las hibridaciones, ¿sí? Donde un parental tiene que hacer de madre, y el otro parental tiene que hacer de padre. Y se obtiene. Y gracias a estos cruzamientos, se obtuvo, por ejemplo, ven como la F1 supera, a los padres, ¿sí? Lo pueden ver acá, por ejemplo, en altura, los que están en, a los costados, serían los padres, MO17 y B73, son los padres, se cruzaron ambos padres, y se obtuvo la F1, para altura de planta. Lo mismo para tamaño de grano. Otro método de mejora clásica, o métodos convencionales, es el uso de la mutagénesis, de las mutaciones. ¿Sí? Ya sabemos que estas mutaciones, pueden ser en forma natural, o pueden ser en forma inducidas. ¿Sí? Acá tenemos, en esta diapositiva, ejemplos, de mutaciones naturales, que se dio en la naturaleza, en forma, espontánea, y así se obtuvo, el tomate, larga vida, la que tiene más vida, en esta anterior, que es importante para poder, que tenga esa duración, después de haber cosechado. ¿Sí? Otro ejemplo, es del maíz dulce, que también proviene, de una mutación natural, ¿sí? Que se dio, y bueno, se obtuvo así, del maíz dulce. Como, bueno, las mutaciones, como son cambios heredables, en el ADN, entonces se transmiten, de una generación a otra. Y también, como les decía, tenemos las mutaciones, las mutaciones inducidas, ¿sí? Que esta, las realiza el hombre, ya sea, a través, haciendo uso de agentes químicos, como el etil, metano, sulfonato, o con radiación, o rayos gamma. ¿Sí? Un ejemplo de ellos, es, la obtención de, pomelo rosado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se realiza esto? Se tiene una gran cantidad, de plantas, se aplica radiación, para que se produzca la mutación, y luego se selecciona. Y así se, obtuvo en el caso de pomelo. Lo mismo acá, en lino, también se, tenía una gran cantidad, de plantas, se aplicó el etil metano sulfonato, que es un compuesto químico, y se obtuvo plantas, de menor altura, que tienen mayor resistencia al vuelco, que estas que tienen una mayor altura. Lo mismo en arroz, haciendo uso de, de, una mutación, se obtuvo, la variedad puitaínta, que tiene resistente, que es resistente a herbicidas. Y acá tenemos un, el último ejemplo, que es en crisantemos, también se aplicó rayos gamma, y se obtuvo, este, los crisantemos, de diferentes colores. ¿Sí? O sea, no es que, o sea, se hace, se realiza la mutación, pero a su vez, luego, se tiene que seleccionar, ¿sí? No es que, ustedes saben que las mutaciones son al azar, y pueden ocurrir o no, entonces, algunas plantas, este, van a estar, este, les puede ocurrir la mutación, a otras no, entonces, ahí ya vamos, el mejorador va seleccionando, para obtener, este, variedades con ciertas características, beneficiosas para la agricultura. Otro método convencional, es la alteración en el número de cromosomas, ¿sí? El trabajo con los, con los poliploides, la poliploidía. A ver, este, una pregunta, ¿qué serían los individuos poliploides? ¿Individuos que en su constitución genética, tienen más de dos juegos cromosómicos? Bien. Bueno, gracias al uso de la poliploidía, también se logró mejorar, por ejemplo, obtener sandías, sin semillas, y con mayor tamaño. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Lo primero, es este, por ejemplo, se duplica, a este, el diploide, al individuo diploide, se lo duplica con colchicina, ustedes saben que, que, no sé si lo vieron en genética, pero lo que la colchicina hace, es que no haya división celular, entonces directamente va a duplicar, este, el número de cromosomas, y se va a obtener de un diploide, un tetraploide. ¿Sí? Entonces, después pueden hacer cruzas, en un diploide, con un, perdón, un diploide, con un tetraploide, y obtener un individuo triploide. Donde este individuo, como ustedes ven, va a tener un mayor tamaño, que el individuo diploide, y también no va a tener semillas. ¿Sí? Que es lo que se busca, sobre todo en aquellos, este, en los frutales, ¿sí? En poder comercializar, este, variedades, que no tengan semillas, en el caso, por ejemplo, acá tenemos de, la uva, este, que tiene un menor tamaño, las vallas, y luego, acá un tetraploide, que tiene un mayor tamaño de, de las vallas, lo mismo para, en banana, tenemos los individuos triploides, que es este que está acá, que tiene mayor tamaño, no posee semillas, y acá tenemos el diploide, que tiene menor tamaño, y con presencia de semillas, en el fruto. O sea, acá también, o sea, es un método convencional, porque hacemos cruzamiento, este, y luego seleccionamos, si no es que, la duplicación, y ya está, sino dentro de esa población, que vos estás, este, haciendo la duplicación, por colchicina, obteniendo individuos triploides, luego tenés que cruzar, y ahí recién seleccionar. Otro ejemplo, también acá, es en los cítricos, que también se obtuvo, gracias al uso de la poliploidía, frutos sin semillas. Hasta acá, serían los métodos, como les decía, los métodos clásicos, o métodos convencionales. Y después de acá, ya tenemos, lo que son, los métodos no convencionales, o técnicas, especiales, si los queremos llamar también. ¿Sí? Uno de, un ejemplo de ello, es, los organismos genéticamente, modificados. ¿Sí? Los organismos transgénicos. acá ya interviene lo que es la ingeniería genética, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Es, se transfiere un solo gen, ¿sí? De una determinada, que se encuentra en una determinada especie, hacia el cultivar que nosotros queremos introducirle ese transgén. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero es identificar ese gen, ¿sí? Ese gen que yo quiero, este, introducir a mi cultivar, se puede encontrar en otra especie vegetal, se puede encontrar en, en un virus, en una bacteria, o también se puede encontrar en animales. ¿Sí? Entonces, como primer objetivo es poder identificar ese gen. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el maíz BT, que la, este, algunos lo deben conocer, que es el transgénico, que es resistente a insectos. Entonces, lo que se hizo acá es, primero, identificar ese gen, que se lo sacó del, Bacillus turigensis. ¿Sí? Este, y bueno, después se lo introdujo al maíz. Y así se obtiene una planta transgénica. ¿Sí? Entonces, primero identificar, preparar la secuencia, insertar ese, la inserción en otro ADN, sí, porque primero tenés que, aparte de identificar al ADN, prepararlo, al gen, perdón, lo tenés que insertar en un vector, y luego recién, a las, transferirlo a la, a las plantas, y así se obtiene una variedad transgénica. ¿Sí? Por eso los maíces transgénicos, los maíces BT, son resistentes, a insectos, porque ellos, tienen incorporado, el gen, el gen, que es un gen, que codifica unos cristales. ¿Sí? Entonces, ese gen, lo, lo introdujeron al maíz, y cuando el gusano va, y, se come las hojas, se activa esa, esos cristales en su intestino, y por eso se, este, produce la, la muerte de los insectos. ¿Sí? Por ahí hay muchas controversias con los usos de los, transgénicos. ¿Sí? Este, en el caso, por ejemplo, nosotros podemos consumir, este, maíz transgénico, sin ningún problema, por ejemplo, el maíz BT, a nosotros no nos va a hacer nada, esos cristales, porque el pH de nuestro organismo, es totalmente distinto al organismo del insecto. ¿Sí? En nuestro organismo, esos cristales, cuando nosotros consumimos eso, ese maíz, se disuelve, en cambio, en los insectos, no. ¿Sí? En la Argentina, por ejemplo, hay diferentes, este, cultivos transgénicos. ¿Sí? Hay más, bueno, acá están los tres principales, ¿sí? Por ejemplo, hay maíces transgénicos en soja, que es la mayor, la, tiene la mayor, este, superficie, 17,1 millones de hectáreas sembradas, de maíces transgénicos. En el caso del maíz, hay 6,4 millones de hectáreas, y en el caso del algodón, 0,45 millones de hectáreas. ¿Sí? En los tres cultivos, hay, por ejemplo, que sean, tolerancia herbicida, o resistencia a insectos. y bueno, y como otra técnica, y ya, y digamos, ya la que se está usando últimamente, es la edición génica o genómica. ¿En qué consiste esto? Esto ya sería más, este, dice, generación de variabilidad a precisión, ¿sí? Como ustedes, este, saben, ya, con esto de los usos de los marcadores moleculares, de todas esas técnicas especiales, ya, la mayoría de los cultivos, ya, este, se dice, ya está descifrado el genoma, o sea, ya se conoce, todo el genoma, de esto, de los cultivos. Entonces, acá ya se va a un estudio más preciso, donde, este, por ejemplo, acá tienen, es, ustedes saben que tenemos cuatro bases, que son la timina, denina, guanina, y citosina. Entonces, ya es acá, por ejemplo, acá tiene, dice, estas tres codifican para obtener, este, leucina, ¿sí? Pero lo que se puede hacer, este, lo que hace la edición génica, es, tratar de hacer, este, cortes específicos, en lugares específicos del ADN, y reemplazarlos por otro, para que, obtener, este, por ejemplo, en trigo, este, se puede obtener, este, trigo sin gluten, o también pueden obtenerse, variedades resistentes, a determinadas enfermedades, pero ya directamente, lo haces, ya es un cambio más preciso, no es que tenés que ir a, a seleccionar, como lo haces, este, cuando haces una mutación, o cuando haces un cruzamiento, ¿sí? Por ahí, este, estaba leyendo, el domingo, la idea, que no tan solo, este, la edición génica, se usa en plantas, sino también, este, puede ser usada, en la medicina, por ejemplo, para poder, este, curar, este, gente que, que sean portadores de HIV, o que tengan cáncer, tratar de identificar esos, esos genes, que están produciendo esa enfermedad, cortarlo, y poner, este, este, otros genes, para restaurar ese lugar, porque, se, 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 se hace a nivel, todo esto de laboratorio, y obtener así, este, poder curar a las enfermedades, o en el caso de las plantas, poder, este, obtener, en algunas, este, plantas, que como les decía, en el caso de trigo, que sea, por ejemplo, cultivar trigo, que ya directamente, sea libre, no tenga, este, gluten, y, bueno, eso es más que nada, lo que es la edición, génica, bueno, podemos, hacer, o quieren hacer, un descanso, de unos, diez minutos, y, profe, ¿sí? Sí. Bueno, son y, veinticuatro, y treinta y cuatro, este, arrancamos de nuevo. Sí, ya no queda mucho, sí. 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 Gracias. 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 Hasta acá, lo que hemos visto es más o menos las diferentes técnicas, tanto de mezcora clásica como convencional como las técnicas especiales que se usan en la mejora genética vegetal vamos a continuar cuando uno va a ser a definir más que nada lo que es un idiotipo un idiotipo dice que es un modelo ideal de planta para conseguir la más alta productividad antes de hacer nosotros cuando vamos a hacer mejoramiento genético en una determinada especie o en determinado cultivo lo que tenemos que hacer es el mejorador lo que hace es idearse un modelo de planta o de cultivar que quiere obtener entonces eso es un idiotipo tratar de el mejorador dice bueno quiero tener el nuevo cultivar que tenga menor altura mayor tamaño de grano resistente a una determinada enfermedad si entonces el mejorador ese es un idiotipo y se idea un modelo de planta que quiere obtener y que esa planta o ese idiotipo también responda obtenga una alta productividad por eso dice acá es un modelo conceptual que describe explícitamente las características fenotípicas de la planta que son definidas para lograr una mayor productividad bajo determinado ambiente manejo y tecnología del cultivo dice uno de los idiotipos formulados fue el del trigo si es el que se obtuvo con menor altura con un manejo de fertilizantes se obtuvo un gran rendimiento por ejemplo está como les decía el ejemplo de idiotipo el de trigo si por eso decimos que es un modelo a planta que se quiere obtener y que cumpla con ciertas características por ejemplo para el caso del trigo que fue desarrollado en Australia para óptimas condiciones de cultivo alta fertilidad y buena disponibilidad de agua las características que se pretendían obtener era que sea resistente al vuelco que tenga una altura semi-enana pocas hojas pequeñas con una disposición erecta si entonces son todas esas características que nuestro modelo o nuestro cultivar a obtener cumplan con ciertas características que están determinadas por el mejorador y así hay diferentes idiotipos tanto para maíz arroz en qué consiste un programa de mejoramiento genético vegetal esto es en forma simplificada pero después más adelante ya vamos a ir desarrollando cuando vamos viendo los métodos de mejora vamos desarrollando cada uno de ellos pero en forma simplificada un programa de mejoramiento genético vegetal primero que lo que tenemos que obtener es dijimos que una de las premisas para hacer mejoramiento es obtener tener contar con variabilidad entonces si no tenemos variabilidad una podemos hacer generar generación de variabilidad inducida ya sea por mutaciones inducidas o dirigidas vamos a aumentar la variación de nuestra población o también podemos ingresos de nuevos germoplasmas traer material de otros lugares para aumentar nuestra variación y otra forma también de generar o aumentar la variabilidad es a través de los cruzamientos que también lo vimos una vez que nosotros ya contamos con la variabilidad que procedemos a realizar la selección ¿sí? selección fenotípica o ya sea haciendo también se pueden usar marcadores moleculares para selección que ya lo vamos a ver más adelante en las últimas clases después también los ensayos a campo después de seleccionar esos individuos tenemos que llevarlos a campo para hacer ensayos en diferentes localidades durante como mínimo tres años para ver el comportamiento de esa variedad por eso dice acá varios años en diferentes ambientes y recién lo que sea y al último recién es la liberación de las nuevas variedades hacia el mercado entonces en un programa de mejora genético vegetal va a consistir primero en un aumento de la variabilidad de la variación y luego va a ser una reducción de esa variabilidad o de esa variación esto también tiene que ver con la diapositiva anterior que dice planificación de un proyecto de mejora o un programa de mejora primero es como primer paso es definir los objetivos ¿sí? definir este cuál va a ser mi objetivo en este proyecto de mejora que es lo que yo quiero obtener para ello es muy importante conocer la biología reproductiva y floral de la especie ¿sí? recuerdan que teníamos que integrar varias disciplinas para hacer mejora entonces acá es muy importante ver la forma en que se reproduce en que se va a reproducir o que se reproduce la especie con la cual estamos por trabajar la genética del carácter a mejorar por ahí lo vieron cuando cursaron genética hay algunos caracteres que tienen alta o baja heredabilidad no se asusten porque igual lo vamos a volver a ver ese tema cuando veamos caracteres cuantitativos por eso es muy importante ¿sí? como segundo paso es estudio de la variación existente y la conservación de lo mismo acá tienen que ver más que nada es cómo se conservan o cómo conservar los materiales que uno va obteniendo o que uno trae de otros lugares después generación de variabilidad mediante creación de nuevos genotipos ¿sí? eso es cuando uno no cuenta con variabilidad entonces tenemos que generarla a través de los cruzamientos dijimos como cuarto vendría a ser la selección identificación y aislamiento de nuevos genotipos superiores posteriormente es la evaluación y multiplicación de esos individuos o de esos genotipos seleccionados como seis es la liberación de los genotipos seleccionados ¿sí? la liberación al mercado y como siete la distribución eso serían en forma resumida cómo sería una planificación de un proyecto de mejoras cuáles serían los pasos a seguir bueno como dijimos la obtención de nuevos cultivares se realiza a través de un cambio en el genotipo para obtener nuevos cultivares comerciales y esto bueno esto ya lo vimos en lo anterior porque dijimos que eso teníamos que tener conocimiento del carácter que deseamos mejorar ¿sí? sobre todo en cuanto a la heredabilidad si es de baja o alta que haya variabilidad o capacidad para poder crear la variabilidad y otra es capacidad de detectar la variabilidad o la habilidad del mejorador para observar las diferencias ¿sí? muchas veces cuando nos vamos a seleccionar por ahí vemos que hay variabilidad o yo selecciono a este individuo creyendo que es el mejor y resulta que cuando al año siguiente lo llevo a sembrar no es el mejor ¿sí? no tiene el mismo comportamiento del año anterior entonces el mejorador también tiene que tener un poco de conocimiento de la especie de cómo seleccionar porque ahí también está mucho en juego lo que es el ambiente capacidad de manipular la variación para producir nuevos cultivares y métodos analíticos apropiados para seleccionar los mejores individuos sí la organización es la negativa megamenera centro de la llave de costar denunciamos primero la responsabilidad principal del gobierno nacional provincial provincial y municipal en el saqueo que genera el enganismo planificado como política del Estado segundo denunciamos las responsabilidades penales civiles políticas económicas sociales al promover una técnica favorable a las corporaciones como la paz por tanto valles chelras menor chelras ¿Alguien tiene el micrófono abierto por favor Andrés? Ope Si no se había un micrófono que estaba ahora ¿me escuchan bien? ¿Lograron escuchar lo que les dije en esta diapositiva? Hasta que empezó a hablar la señora Si ya fue el último este entonces bueno todos esos esos requisitos o técnicas que tiene que tener el mejorador y bueno eso es para obtener estos nuevos cultivares que como dijimos anteriormente nos van a dar respuestas a diferentes requerimientos físicos biológicos técnicos económicos y sociales bien bien acá en esta diapositiva tenemos para explicarles bueno los principales objetivos del mejoramiento genético vegetal hay un micrófono que está activado es de franco si lo puedes desactivar profe usted puede silenciar los micrófonos también creo como anfitriona si 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 los puedo silenciar pero por ahí no lo no lo hago para que me interrumpa o sea me preguntan me pregunten cuando no entiendan algo por eso siempre los dejo activados por eso o sea cuando ustedes estén por preguntar ahí recién activen el micrófono de acuerdo para encontrar en realidad no es que sean acá tenemos cuatro objetivos pero no son cuatro objetivos son más objetivos que uno se propone en cualquier este proyecto o programa de mejora vegetal pero si estos son los digamos los principales por ahí lo podemos también resumir en en dos podría ser también va perdón en tres pero bueno yo lo separe así para que explicarlos un poco mejor si entonces uno de los objetivos principales es aumento de la productividad o sea el aumento del rendimiento obtener cultivares que sean resistentes tanto a factores bióticos como a bióticos obtener este productos con buena calidad según el requerimiento y exigencias del mercado y también obtener cultivares que se adapten a nuevos métodos o modalidades de cultivo por ahí si queremos un cultivo por ejemplo de pimiento para campo o para invernadero va a ser totalmente diferente entonces siempre es tratar de obtener cultivares que se adapten a esos requerimientos como lo vamos a cultivar también tiene que ver con fecha de siembra cultivos orgánicos agricultura familiar todo esto entonces como podemos aumentar el rendimiento lo podemos hacer de dos maneras o de por dos vías que me pase entonces el rendimiento lo podemos trabajar o aumentar a través de una vía directa y otra es sería a través de una vía indirecta por ejemplo en una vía directa sería trabajar directamente con las características fenológicas correlacionadas con la producción o sea trabajar sobre los componentes del rendimiento conociendo la correlación entre el rendimiento y sus componentes podemos aumentar el rendimiento sí pero antes de eso tenemos que conocer la correlación que hay entre ambos entre los componentes de rendimiento y este otra forma de aumentar el rendimiento que va a ser en vía indirecta es a través de la resistencia a factores bióticos por ejemplo es obtener cultivares que sean resistentes a determinadas enfermedades determinadas razas de patóquen cuando veamos la parte de resistencia a plagas y enfermedades ustedes van a ver que muchas veces la baja producción se debe a estas enfermedades o plagas que atacan a los cultivos entonces uno de los objetivos importantes es obtener cultivares que tengan resistencia a enfermedades y plagas también es obtener resistencia a factores bióticos por ejemplo resistencia o tolerancia a sequía al frío a la salinidad o a deficiencias de nitrógeno es muy importante los factores abióticos juegan un papel muy importante en la producción de los cultivos y mejora por calidad también es importante porque muchas veces quiero obtener por ejemplo que se obtenga mejorar el contenido de medicina en algunos cereales obtener mayor cantidad de metionina en papa o introducir genes que codifican para proteínas de leche en los cultivos o a su vez también obtener mayor calidad en cuanto a la presentación del fruto al tamaño al color entonces todo eso hace que nuestro producto nuestra variedad aumente también el precio un ejemplo de esto que dice mejora por calidad que quizás esta diapositiva lo tendría que haber puesto en la parte de organismos genéticamente modificados cuando vimos hace un momento los los transgénicos no sé si lo escucharon a nombrar al maíz al golden rice que es el maíz dorado que es un maíz transgénico sin que lo que se le introdujo a este maíz es un gen que es precursor bueno el beta caroteno el cual constituye la vitamina A o sea que que tenga mayor cantidad de vitamina A el maíz entonces ese gen se lo introdujo al maíz con el objetivo de que el maíz sintetice vitamina A pero este maíz está destinado por ejemplo para los para los países donde hay una alta tasa de desnutrición como por ejemplo África y algunos lugares de la India ¿por qué se lo hizo? porque muchas de estos como son hay altas tasas de desnutrición y la dieta es muy limitada de las personas de esos lugares muchos de los niños nacen con problemas de ceguera porque en su alimento no tienen vitamina A que es lo que entonces lo que se hizo a través de la ingeniería genética es introducirle a estos el arroz el gen precursor de la vitamina A y darles de consumir este arroz a esta población y tratar de mejorar un poco la calidad de vida de estas personas y el otro objetivo como decía era adaptación a nuevos métodos o modalidades de cultivo ¿sí? por ejemplo a cosecha ver que sea una buena altura para que la máquina entre y coseche lo mismo si estás en invernadero diseñar cultivos en cuanto a la arquitectura para lograr ya sea una cosecha con maquinaria ¿sí? todo eso tiene que ver cómo diseñar o cómo obtener nuevos que respondan sobre todo a lo que se está requiriendo actualmente bueno acá tenemos creo que son como deben ser cuatro diapositivas donde están los productos de mejora no tiene sentido que yo vaya leyendo cada producto les vaya diciendo porque van a estar o sea lo vamos a ir viendo a medida que nosotros vamos viendo los métodos de mejora vamos a ir definiendo y explicando cada uno de los productos de mejora que se obtiene con los métodos aplicados ya sé entonces acá estas diapositivas las voy a pasar ¿sí? vean acá tienen que es una variedad o raza local que es una variedad población si bien yo lo paso pero ustedes después lo revisan cuando llegue el momento y veamos los métodos de mejora ahí me puedo pasar ya paso la siguiente me esperan un segundo profe una consulta ¿puede ser que también uno de los nuevos objetivos de mejoramiento genético vegetal sea la adaptación al cambio climático sí siempre se está buscando mejorar porque ahora con lo del cambio climático y todas las cosas que se vienen siempre o sea también es mejorar a factores abióticos como le decía tratar de obtener individuos que sean resistentes a la sequía variedades que sean resistentes a la sequía a la salinidad al frío cosas así o sea siempre tratar de obtener variedades que como les decía respondan a los requerimientos actuales y siempre buscas por ejemplo un método de mejora clásico te lleva muchos años ¿sí? te puedes llevar hasta 20 años obtener una nueva variedad entonces por ahí se busca técnicas que redujan que reduzcan un poco esa cantidad de años y esas técnicas son el uso de los marcadores moleculares ahora la edición genómica son técnicas que te ayudan a acelerar y obtener en menor tiempo estas nuevas variedades acá tienen definición de lo que es una línea pura lo vamos a ver cuando veamos sobre todo los métodos en autógamas clones lo vamos a ver cuando veamos los métodos de mejora de reproducción asexual que son las mezclas acá tenemos lo que son las variedades multilíneas en autógamas y las variedades sintéticas en alógamas que son las variedades híbridas o híbridos comerciales híbridos simples triples dobles no se asusten nuevamente porque lo vamos a ver cuando llegue el momento por ahí hay muchos conceptos que yo voy nombrando y que quizás lo paso pero como les decía esta clase más que nada es una introducción de las cosas que vamos a ir viendo más adelante lo mismo que organismos genéticamente modificados hay una bolilla que se ve las técnicas especiales donde entra marcadores moleculares y la ingeniería genética pero es para que ustedes vayan viendo desde ahora todo lo que vamos a ver durante el cursado de la materia bueno este es un ejemplo dice más o menos para pensar el número de genes en distintos organismos por ejemplo tenemos los micoplasmas que son las bacterias parásitas intracelulares que poseen 500 genes mientras que por ejemplo los más míferos presentan 25.000 genes y las plantas que a nosotros bueno nos interesa porque estamos en mejora tienen más o menos 25.000 genes es la cantidad de genes que se debe manipular o tiene ese individuo para poder obtener una variedad porque cuando uno está seleccionando para obtener un nuevo cultivar uno quiere fijar la mayor cantidad de genes que codifiquen para la expresión de un determinado carácter y si ese carácter está gobernado por muchos genes se hace a veces muy difícil poder que en ese organismo reunir la mayor cantidad de genes y otro concepto importante como les decía es la biología reproductiva y floral y su importancia en la mejora genética vegetal igual esto cuando veamos métodos de autógama vamos a ver bien que es una autógama cuál es su estructura genética pero bueno no puedo dejar de mencionarlo ahora porque es importante para que ustedes ya vayan usando el lenguaje técnico de lo que es la materia los métodos de mejora difieren de acuerdo al sistema reproductivo de las plantas porque ustedes saben que hay especies que se reproducen en formas asexual y en forma sexual entonces según la forma en que se reproducen las especies nosotros vamos a elegir un método adecuado para cada especie las especies asexuales son aquellos individuos que se forman a partir de un único individuo entonces si ese individuo se forma de un único individuo la descendencia va a ser genéticamente idéntico a la planta madre que le dio origen otra característica dice que genera muchos individuos rápidamente sí porque yo puedo clonar de un mismo genotipo puedo clonar varios individuos pero esos individuos todos van a ser genéticamente igual a la planta madre y los otros son los que se reproducen en forma sexual acá ya interviene la unión de los metos de dos individuos del padre y de la madre los individuos que se obtienen no van a ser idénticos a la planta madre por ende van a presentar variabilidad en el caso de la reproducción sexual tenemos dos formas una es la multiplicación vegetativa y la otra es la pomixis no sé si la escucharon nombrar alguna vez a la pomixis la multiplicación vegetativa es aquella como ustedes saben que se reproduce ya sea a través de tuérculos rizomas borbos de tolones etc y la pomixis también es una forma de reproducción sexual pero por medio de semillas estas semillas se forman sin meiosis ni fecundación sino hay otros otros procesos que ocurren en las plantas que hacen que en forma autónoma se produzcan las semillas que también lo vamos a ver cuando veamos mejora en especies de reproducción asexual y bueno y hay muchas plantas ornamentales hortícolas árboles frutales caña de azúcar papa que se reproducen en forma asexual y en cuanto a las de reproducción asexual que dijimos que acá interviene la unión de llegametas de dos individuos lo vamos a clasificar en plantas autógamas y halógamas si las plantas autógamas son aquellas plantas que reciben el polen o el polen fecunda a la planta de la a la flor de la misma planta o sea aquellas que que no tienen más del 4 o menor del 4% de cruzamientos naturales se las denomina autógamas o sea cada flor va a recibir polen de la de la misma flor entonces por ejemplo estas plantas autógamas su constitución genética van a ser poblaciones homocigotas van a estar todos los genes fijados en homocigosis porque acá no hay cruzamientos sino cada planta se auto secunda en cambio las plantas alógamas presentan un elevado porcentaje de cruzamientos por ejemplo más del 95% de cruzamientos naturales se las considera como alógamas y ya estas plantas por provenir de cruzamientos fecundación cruzada van a ser altamente heterocigotas todo lo contrario a lo que es una planta autógama y vamos a tener también las que se dicen preferentemente autógamas que esto va a depender del porcentaje de cruzamientos por ejemplo en algodón que acá intervienen los insectos puede haber un cruzamiento del 15 perdón del 20 al 50% en sorgo del 10 al 20% en tomate puede llegar si bien es autógama pero puede llegar hasta una fecundación cruzada del 20% ejemplos de plantas autógamas tenemos un montón con cruzamientos naturales se refiere a cruzamientos cruzados sí cruzamientos naturales es que sí que naturalmente se crucen entre todas las plantas que se encuentran en una población por ejemplo por ejemplo va a tener una población de maíz el maíz es aloga entonces se va a polinizar encima se poliniza por el viento entonces va a tener fecundación cruzada en cambio este el poroto es autógama yo creo que la mayoría conoce la flor del poroto de las leguminosas que entonces y encima hay algunas por ejemplo en el caso del trigo se fecunda tiene cleistogama cleistogamia se fecunda a flor cerrada entonces eso hace sí o sí que la flor reciba polen de la misma de la misma flor o sea que el ovario se ha fecundado por la misma por el polen de la misma flor de acuerdo ahí no hay cruzamientos lo vamos a ver también cuando veamos alogama porque hay ciertos mecanismos que ayudan a que haya fecundación cruzada o hay también otros mecanismos que ayudan a que la planta sea autógama o sea que reciba polen de la misma planta como les decía hay plantas ejemplos de plantas autógamas el arroz el trigo el sorgo recuerden que el sorgo puede tener hasta un 20% de fecundación cruzada el durazno los cítricos poroto arvejas soja garbanzo son algunos tabaco lechuga tomate pimiento son ejemplos de plantas autógamas y ejemplos de plantas alógamas tenemos el maíz el maíz porque es alógan porque es una planta monoica para ustedes que es una planta monoica serían las especies que constituyen su mismo sexo sobre el mismo pie digamos de planta claro pero tienen separado en forma especial tanto la flor femenina como la flor masculina en el caso del maíz en el ápice de la planta se encuentra la flor masculina y en las pálcilas de las hojas se encuentra la flor femenina entonces esa disposición que están separados las flores masculinas de la femenina hace que haya una fecundación cruzada lo mismo que las plantas dioicas las dioicas ¿cuáles son? las que presentan flores hermafroditas flores perfectas a ver ¿cuáles son? presento flores masculinas que un individuo presentara la flor masculina y otro individuo la flor femenina sí eso es entonces ahí es imposible por ejemplo que se produca la autofecundación porque una planta puede tener solamente la flor femenina y hay otra planta que tiene la flor masculina entonces sí o sí se tiene que producir el cruzamiento hay fecundación cruzada y así hay por ejemplo ya lo vamos a ver esto por ejemplo el centeno el manzano y la alfalfa entre otros también el trevo tienen autoincompatibilidad no se asusten ese concepto lo vamos a ver en un práctico aparte la incompatibilidad que es por eso también o sea hay mecanismos que favorecen digamos por un lado la autogamia y por otro lado favorece la logamia bueno esto es un resumen de las características de una planta autógama de una población halógama y la población que se reproduce en forma vegetativa y por apomixis por ejemplo dijimos que en el caso de las autógamas que se autofecundan la constitución genética de una población va a ser homocigota todos los genes van a estar fijados en homocigosis en cambio una halógama que se reproduce por fecundación cruzada va a ser altamente heterocigota o sea todos los genes van a estar en heterocigosis en el caso de las plantas de reproducción asexual ya sea vegetativa o por apomixis van a ser altamente heterocigotas porque la mayoría de las plantas de reproducción asexual son poliploides en el caso de la caña de azúcar o de la papa que es un tetraploide son altamente heterocigotas si bien la caña de azúcar nosotros tenemos como reproducción asexual pero en otros lugares si bien en nuestra zona no florece no florece o si florece no produce polen viable porque las condiciones ambientales no son las adecuadas pero por ejemplo donde es su centro de origen ahí florece sin ningún problema y se cruzan entonces son altamente heterocigotas después la constitución genética de una población por ejemplo en autógama va a estar compuesto por una mezcla de varias líneas puras cada individuo va a ser una línea pura en cambio en alógama va a estar compuesto por un conjunto de individuos heterocigotas y en el caso de la reproducción asexual vamos a decir que es una mezcla de clones en ambos casos origen de la variabilidad genética o sea cómo voy a poder obtener variabilidad genética en ambas en estas diferentes tipos de especies en autógamas puede ser por ese porcentaje de alogame o de fecundación cruzada por ejemplo dijimos que hasta un 4% menor del 4% podemos considerar que es autógama entonces ese porcentaje de cruzamiento que ocurre que es pequeño puede generar variabilidad si no vamos a tener que recurrir a las mutaciones o a las hibridaciones o cruzamientos artificiales en el caso de las alógamas no porque ya partimos de poblaciones que están en segregación en constante cruzamiento recombinación pero también podemos aplicar si queremos mutaciones y en el caso de las vegetativas y la pomixis aprovechar lo que va a ser las mutaciones somáticas que son las que ocurren cuando hacen cultivos en vitro o también se puede hacer cruzamientos que puede ser mecanismo natural de control de polinización en autógama es la cleitogamia que significa fecundación a flor cerrada en el caso de las alógamas que los nombramos algunos por ejemplo la dioesia la monoesia la autoincompatibilidad la androesterilidad que lo vamos a ver más adelante pero son mecanismos que ayudan a que haya fecundación cruzada en las poblaciones y en el caso de la pomixis dice fallas de la meiosis o fecundación respuesta a la endocría bueno esto lo vamos a dejar acá porque cuando veamos más adelante también vamos a ver este concepto que es la endocría o la depresión por endocría o por consanguinidad hay algunas especies que sufren más y otras directamente no como por ejemplo las autogamas no sufren las halogamas sufren depresión por endocría y la desreproducción sexual también eso el porqué y de qué se trata lo vamos a ver en las clases más adelante y el objetivo del mejoramiento por ejemplo en autogamas uno pretende llegar a obtener como producto líneas puras o mezclas que la vamos a llamar como variedad población o multilíneas también lo vamos a ver esto cuando veamos cada método de mejora en el caso de las de halogamas obtenemos híbridos variedades sintéticas y variedades de polinización abierta acá en autogamas también estaría faltando lo que son los híbridos porque en autogamas también se obtiene híbridos y bueno y en el caso de la de reproducción asexual tanto en vegetativa como apomixi tenemos los clones y mezcla de clones bien eso sería este la clase de hoy ya este más tardar mañana yo los voy a subir o más tarde voy a subir a la plataforma el power el cronograma creo que ya lo tienen en la plataforma mudre y ahí tienen la fecha de los parciales lo que me olvidé de decirles es no todas las clases van a ser como las de hoy si bien dijimos que las clases teóricas van a ser virtuales pero van a haber algunas clases que van a esta 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 sincrónica algunas van a ser asincrónicas yo les voy a poner este el video de una clase para que ustedes ya lo vean entonces si tienen el video ya no tiene sentido que yo lo que podemos hacer es sacarnos las dudas de lo que no entendieron en el video en 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 la próxima clase el tema que sigue de la parte teórica es caracteres herencia de los caracteres cuantitativos que correspondería el próximo martes esa clase no las no les voy a dar porque hay un video del año pasado que dio en la clase el ingeniero Mariotti ¿sí? entonces yo creo que ese video está muy bueno y les explica este claramente lo que es este el tema de caracteres cuantitativos entonces ese video va a estar lo voy a subir creo que son dos videos los voy a subir para que ustedes lo tengan ¿sí? entonces el próximo martes no tendríamos clases pero estaría el video para que ustedes lo vean este lo estudien porque a partir de ese tema va a haber coloquios yo les voy a decir cuándo va a ser el coloquio pero el próximo martes no es coloquio así que no no se asusten ¿qué otra cosa más? el otro miércoles ya tendríamos la primera clase práctica les vuelvo a repetir cuando apenas me den el lugar les aviso no sé si tienen alguna duda profe ¿cuál sería la clave de matriculación del Moodle? mejoramiento 20-22 todo con minúscula profe ¿esta materia es promocional? no no es promocional se rinde se regulariza y luego se rinde un final yo lo que les puedo decir a los a ustedes así como consejo es que desde hoy empiecen a leer la materia a estudiarla la materia es muy compleja es muy compleja hay muchos conceptos nuevos hay palabras nuevas que quizás no la vieron en otras materias entonces por ahí se les hace muy difícil quizás hoy no sea la clase de hoy que corresponde a recursos fitogenéticos del práctico no es tan difícil digamos es lo más uno lee y lo puede entender pero después venimos con cuantitativa después entramos con los métodos de mescora con resistencia a enfermedades con híbridos y ahí es donde más se les complica ¿sí? por eso es muy importante que ustedes desde hoy que empiezan a cursar la materia agarren los libros hay dos libros que usamos uno es el de Cubero el de Cubero y el otro y el otro es el de Alar tengo en la biblioteca está disponible estos libros y eso es para los métodos de mejora por ejemplo para recursos fitogenéticos lo pueden ver en Cubero que hay también bastante pero después para caracteres cuantitativos es el libro de Mariotti y Colabino esos son los tres libros que utilizamos para para el cursado para estudiar y poder rendir tanto los exámenes parciales como para el final los parciales van a ser presenciales no hay parciales virtuales los únicos virtuales van a ser los los coloquios bueno consulta la consulta tengo los días martes perdón los días miércoles de diez y media a doce y media en el box y los viernes de diez a doce también en el box si ahí están pasen por el box ahí está los horarios de consulta todo por si alguno no se acuerda y el correo mi correo les voy a escribir acá ahí está mi correo también también me pueden escribir no sé si alguien tiene alguna duda entonces para el próximo martes no hay coloquio no tenemos clase virtual pero la clase del martes van a tener el video profe sí y ese video tiene su diapositiva correspondiente como la clase de hoy sí es una clase donde es la clase del año pasado hasta el año pasado colaboraba dar clase a este tema el ingeniero marioti que es el autor del libro de la herencia de caracteres cuantitativos en la mejora genética de los cultivos junto con el ingeniero para decir para que suba la do diapositiva hoy o cuando pueda sí sí yo voy a subir voy a subir el power y subo el video y en el video está explicando el ingeniero el power muchas gracias lo que sí yo lo que le subo es el link ustedes van al link porque son muy pesados y se demoran en subir o directamente a veces no lo puede subir si lo subo a la plataforma sino yo les pongo el enlace para el el link para descargar de un drive otra duda que tengan podría repetir a lo largo de tu consulta por favor les digo miércoles de 10 y 30 a 12 y 30 y viernes ahí lo estoy escribiendo ¿no? y viernes de 10 y 4 ¡Gracias!